Hola, hola Un poco para mi placas que no tengo, pero un poco más ¿Esto es la idea de Armenia, oye baby? Hola Aquí ¿Esto también está aquí? Aquí Vamos para aquí Vale Mira, estamos con... Ah, Armenia Parece la boleda de Colombia ¿Tiene gente? Creo que no Creo que se detuvieron ¡Armenia! Aquí se está matando, vamos para el Bonti Dale, dale Ya tengo armas ¡Migalos! ¡Bron, bron! ¡Bron, bron! ¡Bron! Matido Lo saca a 47 con mira por 4, no sirve así Se ha tirado a un... no movo alguien por aquí Sí, el que queda de este team Matido Para el duro Que no está aquí arriba o está abajo Está abajo Puedo comprobar, eh Puedo comprobar, eh Mira, están arriba Están aquí, salen aquí al lado, lo sutil ¿Uno menos? Sí, ahí está Vamos por otro WB yo Vamos por la caja Sí, vamos por la caja Sí, vamos por la caja No, no, por qué No tenemos uno aquí ¡Lol! ¿Es la gasa? ¿Esta es la gasa? Sí, pero... Este va por la caja No hay... No hay... No hay... No hay... voy a comprar mi placa que no tengo y poco menos armenia uav acumulada el otu tambien esta aqui rapido armenia uav bonti un cuarto la verdad, como bonti mira, viene un equipo para aca estoy contigo esten todos arriba bro, que no mueres nunca enemigo soldi entiendo bro, le cae un stun al lado y no nos rodea para nada que le cae un stun a los pies y no le hace nada va uno por abajo uno me mata el que me mato esta abajo por fuera reventado entra el camion no me cae otro mas me cae otro mas arriba si, va a caer en sus armas que yo los mate a ellos donde están sus armas? en el segundo piso al frente yo estoy en el segundo piso oye no esta batido donde? donde? esta es la derecha hay gente aqui al frente hay gente espera que tengo un sniper por aqui arriba esta batido en verde hay uno lol me dio el sniper miralo aqui lol hay gente ah que yo estoy con armenia armenia no me ayuda bro armenia bro no sabes quien es armenia armenia bro armenia bro ¿Tienes metal? No, es madre No, no, estamos los dos Estamos como un bardo que se llama Armenia Ah, vale Filipolles Mira, ¿tenemos gente cerca? ¿A dónde? Aquí en la montañita Abatido No El de arriba Arriba No, estoy jodida porque no se rive Arnenia, ayuda No Help, man We need cover Cover, cover Cover No, no No, no No, no No, no El bulac está en el techo Ahí, volando Ahí Lo ueber Vale, no, adelante Ya estoy En el1 Tienenme Otro batido Tratea a otro Otro batido Tuladinho Este rive No hayop, hayop!? Una, hayop! Sniper en la matra No hay RTB for resupply ¿Qué bicho que hace aquí? Se pegaban por aquí En naranja Si, están aquí dentro, están en el segundo piso de naranja En el techo también No, vete para que salgan me dice Ya va, que quiero hacerme alguno aquí Tiene uno Hay más, eh? Si, esto es uno A ver Mira, gente en derecha, aquí ¡Claro, güey! Me dio la alquila a mí Ah, puto Mira, me salen las robadillas ahora Ey, aquí al lado Ahí No, ahí En el colegio en teoría Eh, no mucho Voy de arriba, de arriba Ya me tiré para abajo Vale, yo voy con los HP Vale, ya lo veo Hay gente aquí No, 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 nadie Está andando a la luna El perfecto es muy malo tío, va a estar con bot Por hablar Me lo lleve, me lo lleve yo, que te pasa? No me lo lleve yo? No, me dio la kill a mi, me dijo doble kill Bueno, quedo rápido 23 kills tu Eran dos bots, ¿no? Como dos bots Sí, sí Armenia, eres un crack Armenia, ¿qué te dices? ¡Suscríbete al canal!